RAC, Ranking Argentino de Canciones, trovadoras y trovadores de cada región del país. Hola, ¿cómo les va? Soy Omar Roldán, músico, cantautor, compositor de Raíz Santiago. Mi más reciente trabajo se llama Canciones Humanas. Una de las canciones incluidas en este trabajo se llama De Pinto a su Mampa. La dejo a su consideración. Desde ya muchas gracias a todos los oyentes de Radio Nacional y felicitaciones al Ranking Argentino de Canciones y gracias por el apoyo a todos los cantores populares. Una flor silvestre del viejo Santiago Nacida en Tacuís, la ranchito de barro Paisaje del campo, Doña Alba Chaparro Drac, 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 Drac